Música Que pasa mi hermano Y estamos aquí de nuevo En God May Free Acompañado esta vez de Lui de Gona Hola que tal Vamos a jugar al Mapita de Oasis Que esta muy Chulo porque hay que meterse la La finge esa sabes Pero es chulo que flipas ya verás Si ya 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 yo que no soy un crack Sabes porque no soy un crack Os la cago muchisimo Yo ya la he cagado por ti Yo tambien la he cagado Hostia que te ha tomado por saco este Como que te ha tomado por saco Estaba apuntando para ir a hacer otro nivel Ah vale muy bien Claro que si campeón Mira yo veo ya a tu madre que esta ya enfocando La linea Yo ya estoy Yo tambien he hecho un buggy 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 Ni buggy ni leche Con la bola azul como que no me entero Vale Ah ya esta Bueno esta bien Solo ha hecho un golpe de mal Ahora remonta Ahora remonta Remontame esta Uh esta es complicada Tan fuerte hay que darle Yo lo que llegare Oh damn Oh damn Me va a salir Mira 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 El Lui a la primera Oh a la primera No Si Oh Oh yo en uno he hecho Todos oh yo en uno eh Si Madre mía como estamos eh A todo el mundo Oh yo en uno Ya veras Popopo Ya te digo Venga para arriba Bueno no he hecho hoyo uno aquí Aquí es complicado si eh No Hoy en uno aquí es super chungo Vale pero he hecho par Bueno he hecho par Vale esta bien Venga voy a mirad como se queda el gona que putada pero donde va tan fuerte como le de tan fuerte a todo vamos chungos hombre según como lo mire a veces es bueno a veces es bueno este no se si hay que darle con 4 rayas o con 3 no lo se no se yo decirte me he pasado era con 3 este siempre le doy un monton de veces es que este es jolio este es jolio le voy a dar con una y pico no ostia ostia tío mierda me he pasado otra vez ahora si le voy a dar ahi ahi bien bueno he hecho birdie si si he hecho birdie ya te digo pero no se como dale 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 me he pasado otra vez es que es complicado cuando estas en el lado de atras hay que darle con una raya con una raya a ir con una raya luz una raya pues yo no he llegado tío mira 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 un peli un peli un peli y 3 ahi buena 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 oye oye que estoy ahi que nos vea parece que estan sellando todos los dias aqui en mi casa ostia ese se ha sellado en secreto ese no se como es por donde esto por aqui oh me salio a la primera tio Joder, vaya mierda ¿En serio te ha salido la primera? Me he pasado el internet Si, si Pues a mi no Ah, ah, pues yo no Pues yo no Hay que golpear en la pared Y... Pero no es muy fuerte, ¿no? No es muy fuerte Ahí, con cuatro Ahí, bien, bien Ah, con cuatro, ok Mierda ¿Qué te ha pasado? Yo me he salido por el otro lado Ay, 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 ay Vale Vale, y voy a... ¡Hostia, que mal! ¡No! Estoy más o menos Ahí va ¡Salud, tío! El gol que me da la energía Salud y fuerza para el paludú Claro que sí Venga, vamos ahí Vale, a ver si el Macundra pincha un poco ¡Uy! Pues pinchao, ¿eh? Llevo unas cuantas, ¿eh? Llevo unas cuantas ahí Vale, vale, vale ¡No! ¡Hostia! En el palo Pero es que le da muy fuerte, tío Es que le da muy fuerte Mira, mira, ¿lo ves? Ya me está ahí remontando, ¿sabes? Le ha cagado mucho ahora Ya ves, sobre todo yo, tío Tengo un afán de remontar Vamos, que flipas Esto es por aquí arriba, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¡Eso! ¡Oh! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Eso! Pero un montón, ¿no? Pero un montón Vale, pues yo creo que a mí me ha salido No me lo creo ¿En serio? ¿Te ha salido todo? Creo que hoyo en dos ¡No! ¡Oh, Verdi! Vale, no me lo creo ¿Y yo? Has pillado el lado malo ¡Hostia! No me lo creo, tío Sí, sí, tío Bueno Crécelo Ya está, he hecho un bogey He hecho un bogey No está mal Es muy complicado porque no hay que darle muy fuerte, tío Creo yo, ¿no? Hay que pillarle el me cago en la puta Muy buena, tío ¡Ay! ¡Casi, casi! Es que es complicado, tío ¡Ay! Ahí sí que me salió A ver ¡Ahora! ¡No! ¡Le he dado muy fuerte! Ya sé dónde hay que darle Pero ahí... Le he dado muy fuerte Ahí estamos, ahí estamos No hay que darle tanto, eh Yo he tirado con tres rayitas o así, creo Vale ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena, qué buena! Ahora sí le he dado buena ¡Pero qué me cuentas, hombre! Es que le ha dado muy fuerte, ¿no? Es que le ha dado muy fuerte, ¿no? ¿What are you talking to me? ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero si le he dado, te lo juro que le he dado frujísimo! ¡Que te ha gustado darle al palo, tío! ¡Oh! Mira, ya me ha adelantado tu madre, tío ¡Tu madre me ha adelantado! ¡Tu madre, tío! ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¡A Camerún! ¡Camerún! ¡Hostia, hostia! ¡Qué le ha dado! Oye, qué buena idea, tío Le puedo dar la piedra de fondo ¿En serio? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Casi hago hoyo en uno, chaval! ¡Eh! ¡Hoy he hecho un birdie! ¡Lo he marcado en uno, tú! ¡Lo he marcado en uno! ¡Qué potra que tiene! O sea, en uno después de fallar Pero te lo juro que ha entrado, tío Lo de la piedra, tío Es la clave Sí, lo de la piedra ¡Qué potra, tío! ¡Qué fuerte, tío! No me lo puedo creer ¡Joder! ¡Hala, chaval! ¿Vale a ver esto? Nunca había visto eso en ese mapa, tío ¡Bien, bien, bien! ¡Para, para! ¡Vale, vale, vale! ¡Que lo han...! ¡Uy! ¡Uy, el ma... ¡Uy, tío! ¡Cómo está! ¡Uy! ¡Sí! Vale, vale, he hecho par He hecho par Por lo menos, ya voy mejorando algo Par, 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 par ¿Qué has hecho tú? Yo estoy en el azul, tío Como que no... ¡Oh, joder! ¡Oh, vaya! El color del luz no es el azul, está claro, ¿eh? No, no, tío Tendrás que probar otro par Que no cojo a tu madre, ¿sabes? Espérate, hombre No te pone vivo ¿Y le vas a coger? A lo mejor sí A lo mejor sí Hombre, coge a la madre, tío Es... 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 es complicado, ¿eh? Eso no... No, no, no está bien Mira, mira... ¡Oh! 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 ¡No te caigas, hijo de la gran... Venga, hombre Se sabe todos los trucos ya, aquí, ¿eh? ¡No! ¡Le he dado mal, tío! ¡Oh! Vale, caete, caete, caete Oh, bien Entra, entra Entra ¿Dónde estás, Macundra? Me vas a pillar, ¿verdad? No, no ¡Oh, sí! Vale Vale, vale, vale Me cago en la mala suerte No... ahí, sí He hecho boogie, boogie Pero porque te he copiado, ¿eh? Te he copiado la idea 39 toques, ¿yo? ¿Qué me estás contando? 39 toques Mira, mira, mira ¡Oh! Sutilísimo, compañero ¡Qué potra que tiene! Y he hecho 6, tío ¡Qué potra! No, no, no Ahora voy a hacerlo bien Ah, aquí hay que tirarle al agua, ¿no? Sí A la guaita Venga, bien, bien A la guaita, guaita Ahí está Buena La primera en el agua Eso es Mira, mira el flotador que se le pone Parece que estamos en el Guadalpa, ¿sabes? Aquí en Sevilla Tira ¿Eres el Guadalpa? Eh, vale Bien Ok Y ahora, hacia ahí Hacia aquí, ¿eh? Hacia aquí Hacia aquí, ¿eh? Sí, ahí Vale Y ahora sí, ¿a dónde? Bueno, tío, que aquí hay perros, tío En el campo de golf ¿Ah, sí? En mi calle En mi calle Que hay un montón de perros aquí jajajaja como va el perro sin el bol yo que se tío a los perros les gusta tambien coge las patas no fastidies tío pero me esta pasando que te esta pasando es la peor partida de gol de mi vida tío bueno yo he hecho un doble boogie el Luz pero ya la metió ya la metió el Gona el Luz esta cayendo al agujero no Luz no Luz esta todavia en ello si si cuantos golpes lleva ahora ya la metes mira 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 me saca me saca un golpe el Gona tranquilo compañero me ha pasado muy chungos tranquilo ahí esta intimisimo no tío a ver buah chaval que chungo esto es que hay que darle fuerte ahí te puedes bogear no parate 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 casi eh me cago en la leche tío ya me estoy cayendo no pasa nada no joder tío lo habia hecho muy bien este esta complicado no no joder ponte aquí yo ahí bien 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 mira el Luz mira el Luz que bien la ha hecho no tío venga vamos a ver tu madre a ver si falla mucho no tío es que se da en el borde se da en el borde tío tienes que coger justamente cuando esta bajando para el otro lado nooo tío claro tienes que mira mira no me lo creo no me lo creo no no te queda no te queda tienes que dar ahí cuando esta bajando cuando esta bajando dale a tope no no te caigas me he caido también por el otro lado venga esta ya esta ya va adentro bien 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 pero adelantado que mal bueno que hay pocitos golpes vale aquí hay que hacer una especie de 8 no carambola hay que hacer carambola justamente cuando este ostia tío en serio no te has leído justamente cuando no se levanta si bien ahora ah vale no se levanta de que estabamos hablando vamos aquí no tengo que darle mas fuerte tío a tope no tío y me paso al otro lado macho que buena que buena yo ya estoy aquí de serio tío por que reboto no lo se porque exploto porque reboto reboto mira que buena hay has tenido mucha potra chaval bueno y que pero es clase de golf tío se va pillando con el tipo ahora ahora mira al lul ha salido perfecto si perfectisimo 8 toques oye me estoy me estoy yendo eh no no te ahora hay que metérsela a la finge hay que metérsela a la finge hay que metérsela a la finge estupendo cuando abra oh a la primera se la ha metido chaval a ver que buena oh damn ahora si vamos a darle no hay que darle tope aquí creo aquí era no me acuerdo yo creo que no para 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 buena para dentro no me lo creo a la primera la ha hecho el gona si si compañero pues yo a la ahí ahí vale bueno pues a la primera no hay ha hecho un birdie tío has hecho un birdie tío un birdie pajarillo naino naiso twitter sale eso vale chaval vaya hostia zoning vaya hostia que le da muy fuerte tío me encanta cuando estamos aquí bueno he hecho un bogie vale pero me encanta aquí porque las bolas se me iluminan ¿Sabes? Cuando estamos aquí. Mi consejo es jamás juguéis al golf con una pelota azul. Jamás. Jamás. Jamás, jamás. Mírale. Es que no te sale. No, no, no. Es que no la distingues, ¿sabes? Y eso la tiene iluminada y todo, pero no la distingues. 30 puntos, tío. O sea, no es mejor. O sea, realmente... No lo sé. Yo le voy a dar a tope porque no sé dónde hay que ir. Claro, sí. Cuanto más puntos, más ganas, ¿no? Ah, mira, pues lo he hecho bien. Claro, claro. He tenido potra. Bueno, bien. Vamos a ver si lo he hecho bien. A ver, mira, todo ha pasado. ¡Ah! Bien. Bueno, no está mal. Bueno, sí. Bueno, podría haber sido mejor el caer por el otro lado. Pero está bien, ¿no? A ver. ¡Uy! ¡No! Vale, no se sale del mapa. No se sale del mapa. A ver, no me salgo, no me salgo, no me salgo. Ahí, ahí, ahí. Bien, he hecho par, he hecho par. Por lo menos he hecho par. ¡Par, par, par! ¡Par, par, par! ¡Par, par! ¿Dónde está? Venga, va, siguiente. Esto que puede haber... Hostia, yo ni puta idea. No sé dónde hay que ir. Yo tampoco muy bien. Venga, me he salido el mapa. ¿Le voy a dar por aquí? ¡Casi, tío! Vale, es por ahí, pero menos fuerte. Ahí. ¡Hola! ¡Me ha salido! Le he copiado la idea al Macundra y me ha salido, tío. Y te ha salido, tío. Tío, igual, tío. Flipas. Flipas la que me ha salido. Además, me voy a meter un jarrón, pero... Hostia, tío. Pues yo doy. Sí. Yo igual, yo igual. Le he dado el canto del jarrón. Hoy, tío. Ahora le ha salido al Macundra, igual que a nosotros. Sí, sí, sí. Buenísimo ese truco, Macundra. No me lo sabía. De nada. Lo apuntamos, tío. Lo apuntamos en la libreta de cosas importantes. Ya te digo. Hombre, la cosa del golf. Pero es del golf. Pero aquí me habéis recortado bastante, ¿eh? Sí, sí. Mirad, mirad ahí. Voy a ganar, chaval. Voy a ganar. Buah, el Lue está ahí en plena victoria. Este nivel jugador no lo ha jugado nunca, tío. Pues a lo mejor es nuevo, compañero. Pues puede ser. Tienes que pillar la curva mágica. ¡Eh! ¡Hua! Hostia, tío. Casi la pillo. ¿Y si hago esto? A ver, a ver, a ver. Atención. Atención, la magia del Lue. ¡Voy para atrás! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para, 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 para! Dios mío. Esta curva... Bueno, bueno, bueno. Hay que ir a ser así. ¡No! ¡Casi, tío! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Vaya mierda! ¿Ahora te ha salido? Sí, a mí sí. Sí, pues a mí no, tío. ¡Uh, chungo, tío! ¡Chungo! Muy chungo, tío. Muy chungo. Es que no sé cómo lo has hecho, tío. No sé, yo tampoco. Le he dado un hostiazo hacia la derecha y me ha sabido. ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no sé cómo lo he hecho! No lo sé cómo lo he hecho, ¿eh? No lo sé cómo lo he hecho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mira que ha liado el gol. ¡Oh! ¡Oh! Va sacando uno. Nos jugamos todos en esta, ¿eh? Este es el último. ¡Este es el último! ¡Uh! No sé por dónde hay que ir. Pues yo por la derecha voy a ir. Me la juego. Pues yo voy a seguir algo. Me ha salido, tío. ¡Oh! Va mejor que yo ya. Vale. ¡Dios! Eso es bien. ¡Flash! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¡Oh! ¿Hay que disparar contra un tejado, no? ¿O...? No lo sé. Creo que era así. No estoy seguro. ¿Qué hay que ir por ahí? ¡Saparte! Hay que disparar contra el tejado. ¡Vale, vale, vale, vale! Yo ya estoy aquí al lado, ¿eh? Me la voy para allá. ¿Qué dices? ¡No! ¡Qué cagada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No me salgo, tío! ¡Oh! ¡Qué bad! ¡Adiós, tu madre! ¡Aquadá, quédate! ¡Aquadá, quédate! ¡Aquadá, quédate! ¡Aquadá, quédate! ¡Aquadá, quédate! Mira, he hecho un bogey. He hecho un bogey. Todo depende de si falla esta. Te la estás jugando, compañero. Vamos a ver si... ¡Oh! Tío, no puede ser. ¿Cuánto has hecho? ¿Cuántos golpes? No lo sé, no lo sé. No me acuerdo. He hecho un bogey. No lo sé. Vamos a ver. ¡Has ganado, tío! ¡Has ganado por él! ¡Has empatado, tío! ¡Has empatado! Pero bueno, he estado muy bien. ¡Qué gracia! ¡Has ganado por él! ¡Has ganado por él! ¡Has ganado por él! Bueno, chavales, si os ha gustado, ya sabéis, dadle mucho Like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Yo quiero mucho a todos, a todos los que me apoyan cada día. ¡Sí, sí, sí, sí! Os quiero mucho a todos, sí, 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 sí